Saludos, pues vamos con la review del Motorola One Action, un smartphone bastante peculiar con un formato 21 novenos, muy curioso y con un procesador Exynos. Quiero principalmente agradecer a Motorola que me haya cedido este smartphone para poder analizarlo. Sabes que la review va a ser completamente imparcial y voy a decir todo lo bueno y lo malo que encuentre de este smartphone. También sabes que tienes un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y en el apartado comunidad, pues dejaré un post para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre este smartphone. Y lo responderé en el vídeo de impresiones finales, ¿de acuerdo? Pues vamos con el jaleo. Pues vamos a abrir el paquete, vamos a hacerlo un poco a lo bestia hoy. Y señoras y señores, con todos ustedes el Motorola One Action. Pues vamos con algunas de las especificaciones y primero nos dice que tendremos Android One, una capa pura de Android. Tendremos tres cámaras, una pantalla de 6,3 pulgadas Full HD Plus, Cinema Vision IPS, una batería de 3.500 mAh y Intelligent Performance, que parece ser que es una gestión de lo que es el rendimiento y la batería. Aparto, nos viene con el procesador Exynos 7 9609, un procesador fabricado por Samsung con la Mali G72 y 4 GB de memoria RAM. La capacidad de la memoria es de 128 GB. Se podrá ampliar por tarjeta microSD. Y tenemos un sistema de triple cámara, la principal de 13, un gran angular de 12 y una tercera para el retrato o profundidad de 5 megapíxeles. Muy bien, pues vamos a abrir la caja. Pensad que esta es una unidad que cede Motorola para los reviewers. Aquí tenemos el terminal, incluye una funda, muy bien. Y vamos a ver qué más tenemos dentro. Aquí nos encontramos con los manuales, el pinchito, un cable micro USB a USB tipo C y un cargador que no es demasiado rápido de 5 voltios y 2 amperios. Pero al tener una batería tan pequeña, pues puede que la carga no sea excesivamente lenta. Pues como ves, tenemos una funda que hace un poco de rebaba, no demasiada. Protege lo que es la parte de abajo y tenemos aquí las cámaras que también las protege un poco y lo que es el sensor de huellas con el logo de Motorola. Algo que queda muy bonito. Y vamos a quitarla ahora para verlo por detrás. Tenemos un cuerpo de plástico, borde de plástico, prácticamente es toda una pieza. Aquí tenemos lo que es el jack de 3.5, no me gusta esa posición, pero bueno. Tenemos la triple cámara, como hemos visto antes, el flash de dos colores, lo que es el sensor de huellas y bajo lo que sería el altavoz y lo que es la conexión USB tipo C. Aquí tenemos la pantalla que incluye un agujero, vamos a encenderlo. Y vemos que aquí tenemos pues la cámara selfie. Vamos a encenderlo y a ver qué tal funciona. Algo bueno y que ya deberían implementar todos los smartphones es que detecta redes wifi a 5 GHz. Algo que nos ayudará a que podamos conectarnos a puertos que estén menos saturados y así obtener mejor rendimiento de lo que es nuestro internet. Y es que las medidas de este smartphone son las siguientes. 71,2 de ancho, 160,1 milímetros de alto y 9,2 milímetros de grosor. En un formato 21 novenos, es un formato mucho más alargado, como por ejemplo lo habéis visto en mi monitor LG. Tiene un peso de 176 gramos y vamos a ver qué tal nos podemos adaptar a este formato de pantalla. Y ahora pues voy a pasar a configurar lo que es el sensor de huellas. Como veis aquí viene con el parche del 1 de diciembre y viene aún con Android 9. Vamos a comprobar si existe alguna actualización ya Android 10, que sería lo normal para este terminal con Android puro. Otra cosa que tenemos aquí es que podemos variar el color del tema. Lo podemos poner en claro, oscuro. Yo lo voy a dejar en oscuro a ver qué tal se ve. Y como podéis ver aquí, pues existe como un pequeño emborronamiento en lo que es el círculo de la cámara. Algo que no se nota demasiado a lo mejor en cámara, pero yo sí que puedo ver. De acuerdo, pues vamos a tener este Motorola One Action durante unos días. Vamos a analizarlo durante unas semanas, unos 10 o 15 días. Y vamos a ver qué tal funciona este nuevo formato de pantalla, si es interesante, si no lo es. Y qué tal funciona el terminal en sí. Sabéis que tenéis un post en el apartado de comunidad para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre este terminal. De acuerdo, como siempre, si te ha gustado no olvides el me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita, muy importante. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales me harás un gran favor. De acuerdo, un saludo.